Perdona, señora Díaz Ayuso, está usted a punto de quitar a mucha gente derechos conquistados en dos leyes autonómicas que usted y su partido votaron a favor en el año 2016. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid registró a última hora del pasado viernes, y por procedimiento de urgencia, una proposición con la que se busca eliminar buena parte de las leyes LGTBI votadas en la Asamblea de Madrid durante el mandato de gestión. Yo lo que le reto es que me digan un solo derecho que se le haya quitado absolutamente a nadie. Primero porque todos los derechos están en la propia Constitución, y ellos, de manera paralela, han redactado artículos y leyes que no están protegiendo absolutamente a nadie. Díaz Ayuso se empeña en negarlo, pero eliminaría artículos completos que protegen a esta comunidad, como el que se refiere a que ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género. Es decir, vuelve la patologización y borra el concepto de autodeterminación de las personas trans, justo los conceptos con los que las leyes LGTBI de Madrid son pioneras. Las organizaciones y colectivos LGTBI no han dejado pasar mucho tiempo para advertir una regresión en sus derechos, ya que consideran que básicamente les invisibiliza de nuevo, es decir, les vuelve a una época sin derechos para estas personas cuando no había ley. Las modificaciones que plantea el gobierno del Partido Popular afectan muy especialmente a las personas más vulnerables, a la infancia y a las personas racializadas, ya que se elimina también todo lo referido a medidas contra el acoso, la transfobia y la LGTBI-fobia que tienen que cumplir los centros educativos. En resumen, los colectivos y organizaciones LGTBI de Madrid consideran que la propuesta de Ayuso es un ataque directo a los derechos y avances logrados en la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y se lo han hecho saber con una multitudinaria manifestación en la puerta del suelo. Las personas LGTBI lo tienen muy claro, ni un paso atrás. No vamos a permitir el enorme retroceso que supone volver a la patologización de las personas trans.